La Asamblea Departamental eligió la nueva Mesa Directiva que quedó conformada por Rafael Cáceres como presidente, Wilmer Guerrero primer vicepresidente y José Luis Duarte como segundo vicepresidente. Bueno, primero que todo agradecer a los compañeros por darme la oportunidad de ser elegido primer vicepresidente de la Mesa Directiva para el año 2017. Creo que es un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo y la representación y la visibilidad que le hemos querido dar a los 40 municipios del departamento. Queremos estar en la Mesa Directiva para que las provincias y los municipios sean visibles y que la gobernación haga inversión en estos municipios que han sido abandonados por muchos años. Wilmer Guerrero primer vicepresidente expresó que seguirán apoyando el plan de desarrollo del gobernador ingeniero William Villamizar Laguado y que realizarán los controles políticos y estudiarán ordenanzas propias de la Asamblea Departamental. Queremos seguir trabajando de la mano del gobernador, lograr que terminado el año 2017 vaya más del 50% ejecutado el plan de desarrollo del departamento, un norte productivo para todos. Queremos también que la Asamblea sea más visible y visite las comunidades, visite los municipios, visite las provincias y además estar muy atento a todos los temas que le competen al departamento.